...será un concierto al aire libre el próximo 4 de julio... ...en el Parque de Guaynabo... ...la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto de cámara... ...y podrán disfrutar de este espectáculo musical... ...100 espectadores... ...guardando una distancia de un metro y medio entre ellos. "...con la máxima cautela, con la máxima responsabilidad... ...nos vemos obligados y yo creo que tiene que ser así... ...por el bien de la salud de todos... ...de esta forma y la forma". Además de este concierto la Concejalía de Cultura... ...ha organizado una exposición... ...con los trabajos realizados por los alumnos y alumnas... ...de los talleres municipales... ...una muestra que estará abierta del 22 de junio al 5 de julio... ...y que se podrá visitar por las tardes en horario de 5 a 8... ...en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Yo creo que es importante ver cómo año a año se van superando... ...y el que el público pueda disfrutar de estas obras... ...pues lo vemos importante y oportuno... ...para que vean el esfuerzo que hacen... ...en los talleres de estas personas que bueno... ...poco a poco se van viendo que hay verdaderos artistas". La Concejalía ha informado que la convocatoria... ...de los Certámenes de Teatro y Poesía José Moreno Arenas... ...y Antonio Carvajal... ...ampliarán su plazo para presentación de trabajos... ...en el caso del Certamen de Teatro hasta el 30 de septiembre... ...y en el de Poesía Joven hasta el 31 de julio.